Desde el 19 de enero que estamos con medidas de fuerza en todos los centros asistenciales y se están involucrando gradualmente más centros asistenciales detrás de un petitorio que tenemos actualizado desde el lunes y desde la semana anterior y realmente invitamos al gobierno a que dialogue como corresponde y que dé las respuestas necesarias. ¿Qué opinión le merece el acuerdo del gobierno con diferentes sindicatos de la administración pública, ATSA también en el medio, ¿Qué opinión tiene usted? Bueno, ATSA primero es de clínicas y sanatorios de enfermeros y mucamos creados y que lamentablemente por acuerdos con el gobierno y enriquecimiento de su sector lo único que le interesa es afiliar gente, distraer y ser funcional al gobierno como lo ha hecho también ATE, lo ha hecho UPCN, que no le compute nada que ver en UPCN con la parte nacional, en la provincia son distintos sectores y a la vez con miserias de acuerdo con esto. Por eso estamos manifestando o no por detrás de los acuerdos y que son pedidos miserables los que hacen. Así que lamentablemente estamos en contra del gobierno y en contra de esos acuerdos también. Días pasados salieron los pediatras del hospital de niños, están saliendo diferentes gremios, sectores autos convocados, ¿cree que esto tiene que ver con que ya los gremios no son creíbles? Primero y principal en salud pública tiene un propio gremio, el pedido está calculado dentro de lo que es un petito y la necesidad de trabajador en Catamarca y de ahí el gobierno también tiene infiltrados para armar gremios y pedidos como autoconvocados como lo hace en otras vueltas y en otros años para pedir miseria y distraer. Es una estrategia en este sistema. El tema de pediatras y profesionales distintos que están haciendo no se puede sectarizar. En salud es equipo, o juegan todo o no. Entonces dividir es una estrategia del gobierno que también los manda, como lo hizo con la doctora Paladino, con todos sus punteros y funcionales, haciendo los acuerdos solamente para pediatras y que lamentablemente esto lo produjo la destrucción del sistema sanitario y que hoy se lo ve con renuncias de muchos sectores y la desatención de los pacientes. ¿Cuál es la medida de fuerza que propone en este caso a Prosca? ¿Qué característica tiene y cuál es el pedido salarial que hace? Bueno, nuestro pedido salarial cubre la canasta familiar en el primer paso del primer semestre de 2024. Nuestro petitorio abarca para todos los trabajadores de salud pública de la provincia y estamos con las medidas de fuerza ya de hace tres semanas y que vamos a este jueves 2022 a las 20 horas acá en la Plaza Central. Invitamos a todos los trabajadores de salud pública con su petitorio, lo tenemos y cubre todas las expectativas. Después el resto de los gremios o todos los involucrados de los que son colegios y centros, son sectores privados en el cual se dedican a hacer una corrupción propia y los mandan a infiltrarse e involucrarse para distraer un petitorio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!